Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Muy bien, chaval. Muy bien, muy bien. ¡Haná! Vamos, Javi. ¡Vamos,rove! ¡Very chavés! Muy bien, chaval. ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos a llegar! Gracias. 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 Aguanta, Fali, que sube, aguanta. Cierra, cierra, cierra. Aguanta, aguanta, aguanta. Bien, bien. Fuera. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuega, Javi! ¡Grande! ¡Vamos! 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 ¡Jajaja! ¡Venga, que vaya bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, chuta, chuta! ¡Aquí está aquí en el club! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy buena! ¡Cierra, cierra! ¡Muy buena, Carlos! ¡Dale pausa! ¡Dale pausa! ¡Dicencio! ¡Vamos! ¡Esa cabilla ya pide, pide! ¡Venga, venga, hasta dentro! ¡Hasta dentro, coño! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Carlos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, Flami, bien! ¡Falta, ¿pa' qué? ¡Vamos! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta, falta! ¡Oye, Sergio, que te vas ya! ¡Puera, puera, puera! ¡En la puerta! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera! ¡Bien! 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 ¡Bien!